Música Vamos a estar en The Roxy Live, es ahí en Palermo, el jueves 18. Estamos muy contentos porque después de un año estuvimos sin tocar acá en Capital y tocamos con una banda invitada que traemos de Uruguay que se llama Chrysler y está muy buena. Estamos tocando lo que es el repertorio de la banda de más de 10 años presentando algún tema nuevo de lo que va a ser el próximo disco. Vamos a estar arrancando a las 9, Chrysler va a estar arrancando a las 8 y van a ver sorpresas, que no las digo porque si no no son sorpresas, pero van a ver y contentos. La música, por ejemplo, en esta época de Internet une mucho. A través de Internet pudimos conocer un montón de bandas y llegamos a terminar pegando determinada onda que hace que nosotros podamos facilitarle a ellos venir y ellos facilitarnos a nosotros ir. Y eso está bueno, es un intercambio que está bueno, que se lo demos también un poco a esto que pasa contemporáneamente con Internet y con que la gente descubre la música que quiere escuchar sin que se le impone. Descubrimos que hay un montón de bandas que la rompen y que no las conoce nadie, que si no las buscás no llegás, pero están. Hay un montón de bandas que están laburando, que están haciendo cosas recopadas artísticamente, de pensamiento también y que están laburando hace mucho tiempo como nosotros y más también. Así que nada, queda en uno, en estar abierto a descubrir esas bandas, esos proyectos, no solamente de música, sino que de cine, de teatro, de un montón de cosas artísticas, inclusive hasta con la comida pasa. Hacemos canciones. Más que nada, más que por lo musical, Viejos Comodines es como un proyecto de mucha gente trabajando porque somos una banda independiente de autogestión hace ya 17 años. Y lo musical, no te puedo decir bien un estilo específico, te puedo decir que son canciones, que es rock, pero realmente no es la música lo único que nos une, hay como una parte humana entre toda esta familia que tenemos hace tanto tiempo que estamos muy contentos de tenerla y seguir que siga pasando el tiempo y que nosotros sigamos rodeados de esta gente que queremos estar. Nos gustan mucho los Beatles, como a todos, y ACDC, la mezcla es nosotros. No sé, arreglátemos. Pero sí, las influencias las mismas de todos, los que están acá, hablamos siempre de Mercedes Sosa, bueno, del Flaco, ahora de Cerati siempre, Lisandro, bueno, Eruka Sativo, ahora también está Lula de invitada a nuestro disco, está Willy de los Tipitos, que son bandas que tienen un cambio generacional como Lula, como Eruka y tantas otras. Lo que hacemos desde la autogestión, y de decir, bueno, cómo hacemos para mantenernos tanto tiempo tocando y una actividad es proponer continuamente, proponer desde filmar un recital, o grabar ensayos, o mostrar continuamente. Nosotros somos una banda, por ejemplo, que tocó mucho en Plaza Francia, Bonnelli, o Parque Centenario a La Gorra. Estuvimos unos cinco años tocando el espectáculo de los Collejeros a La Gorra, y un día dijimos, a ver si vamos a tocar a un lugar más copado. Y el día que pasó eso, dijimos, bueno, ahora sí dediquémonos a esto y vivamos de esto, o por lo menos seamos felices haciendo esto.